El gran cabreo de Belén Esteban tras su luna de miel anticipada La colaboradora ha regresado al plató de Sálvame y no ha dejado títere con cabeza. Belén Esteban sorprendía por su reciente ausencia en los platos. La colaboradora, inmersa ya en los preparativos de su boda, que se celebrará el próximo 22 de junio, ha hecho una escapadita con su futuro marido, Miguel Marcos. . Ya a su llegada al aeropuerto, la ex de Jesulinde Ubrique no se mostraba muy conforme con algunas de las preguntas de los periodistas en relación a los temas que han surgido en su ausencia. . Y es que la televisiva ha vuelto quemada, no solo literalmente, de sus vacaciones con su pareja. . Esta tarde, en el plató de Sálvame ha enviado recaditos a más de uno. . En primer lugar ha dejado caer su mosqueo con Paz Padilla por insinuar que, tras la puja de la casa de Toño Sánchez, ella sale perjudicada y ha hecho un mal negocio. . 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